Linda Krokenberger lanzó este año la primera academia de montar a camello de Emiratos Árabes Unidos, que es además la primera para mujeres en un deporte casi exclusivo para hombres. Ahora está entrenando a seis mujeres con el sueño de formar un equipo femenino que pueda competir la próxima temporada. Hasta el momento solo tiene a seis jinetes de diferentes nacionalidades. Son las extranjeras las que se sienten más atraídas por esta actividad que tradicionalmente ha sido reservada a los hombres en este país árabe y que hasta hace poco no era considerada oficialmente un deporte en Dubái. Para formar un equipo necesita al menos a diez integrantes que pueden tener cualquier edad, pero aún así no podrán competir contra hombres por razones deportivas y culturales, por lo que las aprendices tendrán que empezar a hacerlo entre ellas hasta que haya cada vez más mujeres contra las que correr. Una de estas mujeres es Sarah Collins. De momento las alumnas de la Escuela Desierto Arábigo entrenan junto a los hombres en un circuito para ello a las afueras de la ciudad de Dubái, en medio de la arena y bajo el sol abrasador. Las mujeres destacan entre las decenas de jinetes hombres que entrenan en el circuito de arena y que competirán en la próxima temporada a partir del mes de octubre, cuando las temperaturas lo permitan. Ellas tendrán que esperar aún su momento, que no depende del tiempo, sino de las posibilidades de tener una competición enteramente femenina.